¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro. Nuevo. Nuevo. Lalo. Cuarta. Tú estás haciendo a propósito, que se equivoca para ver si están atentos ahí en casa y... Ok. Y ahí le comentan, ¡Ah, ya sé que nos puse! Ok, hasta ahí. Y él hace lugar. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es justo todas las patadas de manera aislada, las vamos a hacer brincando. Ok. Para brincar, la pierna de atrás la voy a dar cierta elevación y la que va a pegar es la pierna que en este momento está delante. Ok. Sube una y pego la otra. En el aire tengo que hacer ese cambio de pies. Ok. Pego un... Subo, perdón. Subo una pierna y la otra pierna. Ok. La técnica no cambia. La patada de frente sigue siendo patada de frente con las de tatarsos. Ok. La diferencia es el brinco. ¿Listos? Entonces, en su lugar, patada de frente avanzando, brincando. ¿Listos? Uno. Regresa a su lugar. Sal. Dos. Tres. Entre más eleven la pierna, más tiempo les da hacer este cambio de pies. Cuatro. Cinco. Y más alta, sales de patada. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cámara de guardia. Uno. Otra, sube la otra y pega la que está delante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Estira la pierna y la pierna. Ocho. Nueve. Diez. Ok. Entonces, seguimos con la patada de empeine. Subo la pierna y va a patear esta. Pero ahora, estiro mis dedos hacia atrás para que entre el empeine. Si no entra en el empeine es porque no está girando su cadera. Tiene que girar su cadera. En el aire. Ok. Y recuperar la guardia al caer. Ok. ¿Listos? Pie derecho atrás. Uno. No, pega la izquierda. Dos. No, no te cambien de guardia. Pie derecho atrás. Ve, cómo va a ser José. Hazlo. Ya está. Súbela atrás otra vez. Y pega la otra. Ok. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Gira la cadera en el empeine. Diez. Cambio de guardia. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Último. Arriba. Diez. Listo. Pie derecho atrás. Seguimos con la patada de lado brincando. Sube una pierna y lo mismo. Pero ahora acuesto el pie totalmente. ¿Ok? Tiene que quedar en horizontal su pie. ¿Listos? Pie derecho atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien acostado el pie. Seis. Elévese. Siete. Para que me dé el tiempo hacer todo eso. Ocho. Nueve. Último. Diez. Cambio de guardia. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Último. Diez. Ahora sí. Viene la patada de los campeones. La patada de vuelta brincando. Normalmente sin brincar es así. ¿Ok? Ahora lo que tengo que hacer es lo mismo que hace rato. Subo una pierna y en el aire giro. ¿Ok? Y recupero mi guardia. Lo mismo que las otras patadas. Es más complicada porque das un giro completo. ¿Ok? ¿Listos? Uno. Eso. Dos. Sube la pierna. Trinca, Michelle. Tres. Sube la pierna. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cabe de guardia. Uno. Cabe de guardia. Avanzas con el izquierdo y gira. Ven acá. ¿Sí? Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Última. Ocho. Listo. Abriendo su compás lo más que puedas. Lagartijas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más adelante de sus manos. Lagartijas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Listo? Más adelante de sus manos. Último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. De pie. Se lo incorpora despacito. Bien. Vamos a hacer ahora patada de frente brincando. Una y una. ¿Ok? Sube. Uno. Dos. ¿Ok? Patada de frente brincando. Derecho. Izquierdo. Las dos brincando. ¿Dudas? ¿Seguro? A ver, cortarla. Izquierda. Ok. A ver, Michelle. Izquierda. A ver. Estoy a la izquierda y pego a la derecha. Exacto. Eso es lo que quiero. Que tengan coordinación y que no se confundan de pierna. ¿Listos? Uno. Dos. No pierdo la técnica. Tres. Cuatro. Última. Cinco. ¿Listo? Lo mismo con la de enpeine. Uno. Uno. Eso. Dos. Estire la pierna. Estirela. La pierna que pega, estirela. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. Patada del lado. Pie derecho atrás. Uno. Dos. Tres. Elévese, elévese. Dos más. Cuatro. Cinco. Cinco. Patada de vuelta. Vamos a ver si combinado. ¿Listos? Uno. Dos. Dos. Entrando, dije. No, para el otro lado. Vea, José. Vea, José. Hazlo, José. Hacia adelante. hlale. Dos. Tres. Pato venga. Cuatro. Teto. Tego. 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 Te nega la derecha. Paso. Lo voy wspomo. Cinco. Tego. 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 ¡Listo! Bien, de este lado Ahora, la combinación de patadas Uno, todas Deben ser picadas Todas las patadas A ver, ¿qué es? Combinación uno ¡Listo! ¡Exacto! ¡Ay, lo que fue! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, de vuelta! ¡Venga, de vuelta! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Más o menos! ¡Venga, dos! 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 6, 7, 9, 10. 4, 6, 7, 9, 10. 5, 6, 7, 10. 5, 6, 7, 10. 5, 6, 7, 10. 6, 7, 10. 7, 10. 6, 7, 10. 7, 10. 7, 11. 7, 11. 7, 11. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 8, 11. 1, 2, 3, 8, 11. 9, 12. las frentes brincando, pero le agregamos golpes, rectos y curvos, ok, no hay golpe a la clara, faltan así, listo, tiempo. Listo, igual cortes, patada de enpeine y patada de lado, no hay de frente ni de vuelta, solo enpeine y lado, y todos los golpes, listo, se guardia, pata de guantes, fíjate, enpeine y lado, brincando, esto no está brincando, lo golpe, brinque, 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 ahora va a ser todos los golpes y patada de vuelta brincando, nada más de vuelta, de vuelta, no circulares, listo, guardia, se te aguante, empiezo, vuelta, brinque, 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 atentos, 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 atentos. Último round, todos los golpes, todas las patadas brincando. Último round, todos los golpes, todas las patadas brincando. Último round, todos los golpes, todas las patadas brincando, brinque, 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 brinque. Listo. Fuera. Listo, a su lugar. Bien, se quitan todo el equipo. Bien. Entonces, el pelear, el pelear en un combate siempre es arriesgado. El que va a hacer combate es porque sabe que también le pueden pegar, porque a veces dicen, ay, es que, la mamá dice, es que va mi hijito o hijita y le van a pegar, como si la hijita o hijito no pegaran también. Entonces, también, pues sabes, ¿no?, hay un riesgo, ¿no?, del que vas a una competencia y que, pues, en la escuela o en donde tú estás entrenado, te enseñan a que tienes que buscar el knock-out. Sin embargo, el juez central siempre va a cuidar en el evento, pues, su misión, cuidar la integridad física y mental de todo el practicante. Cuidar y hacer, respetar el reglamento que es vigente, el oficial de la federación. Y ya el último, su último deber del juez es dar el gane, ¿no?, quién fue el que ganó una decisión, ¿no?, pero su principal misión es conservar la salud e integridad del participante, no dar decisiones, ¿no?, porque a veces está el noqueado tirado y por acá levantándole la mano, ¿no?, al que noqueó. Y, pues, no, no es así, ¿no? Este, es algo muy, pues, que pone en peligro nuestra salud, ¿no?, cuando hay un knock-out. Entonces, la primera atención, pues, siempre debe ser al atleta. Entonces, es una disciplina de competencia y el combate, pues, es un riesgo, ¿no?, que hay que saberlo tomar y llevar. Sin embargo, los knock-out no son tan frecuentes ni tan severos, ¿no?, porque usamos precisamente una técnica, un equipo de pelea y un reglamento precisamente para cuidar al atleta. ¿Bien?, ¿ya están bien?, ¿todo bien?, ¿ok?, tus ventas, tú me quítelas. Bien, mientras se quita tus ventas. ¿Ves para acá, Michelle? Pasada de frente brincando, con la pierna derecha nada más de aquí hasta allá, ¿ok?, vamos. La derecha, pierna derecha, aquí la ropa, derecha, otra derecha, otro lado, la izquierda. Quintos. ¿Ahora? Máserceque, porque va a defender. Listo. 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 El último. A la izquierda. Hasta arriba. Mídele aquí, 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 hasta acá. Hasta el cielo. El índice es el cielo. Vamos. Hasta arriba. El último. Vamos José. Pasada, después en el coma abrigado. Delante y cierren bien, ¿no es mi ché? Alto. La derecha. Dos. Última. Izquierda. Última. A la cara. Ahora las caimitas a rotarte. Adobie, eh. Ok. Última. La derecha. Pégale. La rotarte. Eso. Última. Última. Pégale. La pata. La pata. La pata. La pata. La pata. Última. Hácap. La pata. La pata. La pata. ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 Llegaré al lateral. Última. Llegaré al lateral. Llegaré. Eso. Vamos, vamos. Si puedes, si puedes. Llegaré. Última. ¿Otra pierna? Última. Pégale, espérale. Última. Otra pierna. Última. A la cara. Mite. Te pate al lado de la cara, ¿no? No, no. ¿Ya? Ok, a la cara. Está bien. Última. Otra pierna. Última. Última. Ok. Vuelta. Ambas. Dos. 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 Tampoco. Dos. Cambio. Cambio de guardia. Mientras avanzas, mientras comienzas. Pero no es un parque. Dos. 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 Listo. Música. Bien, listo. Ahora confía en la regla. Dejamos pendiente a esta a la cara. Música. 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 2 2 5 6 8 ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo me quedo ahí? ¿Cuánto tiempo me quedo ahí? Me preguntan, ¿cuál es la situación de compadre? Todos los competidores entran 10 puntos de calificación, si no traes guardia, si te ves cansada de que ya no puedes, te van restando puntos, entonces tú entras con 10 puntos, te entró una patada, 9, te entró un golpe, 8, te amonestaron, te va bajando puntos, entonces es así y se va al final, no es que te cuente 25 o 24, sino es por apreciación del juez y al final se da una decisión si derecho, rojo o negro es el que gana, pero todo lo que hacemos en todo el arte marcial es por apreciación, entonces ya la noche de campeones que son peleas de full contact, que son los campeones nacionales, ahí sí se dan tarjetas y entonces ahí sí se pone un número y se da un resultado y se suman las tres calificaciones de los comisionados y entonces ya es pues algo contable, ya es cuantitativo, entonces es así como se dan las decisiones, entonces las amonestaciones pues si tú das un golpe a la cara, inclusive si lo haces con la intención, aunque siquiera lo hayas conectado pues te pueden eliminar de la competencia, de esa competencia, si el juez no lo vio, si el juez lo permitió, pues sigue la pelea, pero en el reglamento nos establece que el golpe a la cara en grados principiantes pues está prohibido, el golpe de revés está prohibido, o sea girando o sea así, está prohibido, en las técnicas sí lo tenemos, pero como tal en el reglamento por competencia no lo tenemos porque pues son movimientos muy efectivos y bien practicados pues noquean, son totalmente noqueadores, entonces por eso se quitaron, ese golpe de revés pues es a la espalda, o es a la nuca, o es al tras del oído, entonces son zonas muy muy peligrosas para el adversario, también hay los codazos no están permitidos, ni los rodillazos, esto es para que la pelea sea más fluida y no se esté deteniendo y que pues se haga dentro de un marco más estricto de seguridad, por eso se quitan esos movimientos, pero en las técnicas sí todos esos los tenemos, ok, justo es lo que vamos a ver ahorita, listo, bien, básica, de la básica de mano, nosotros conocemos como básica, me tiras la patada y el golpe, me va a tirar una patada de frente y el golpe, tíralo al aire, ok, la patada de frente me la marca el estómago, pero en realidad pues todas estas patadas van dirigidas a la zona de los genitales y los golpes van dirigidos al pecho, pero en realidad van a la cara, ok, entonces por seguridad, regresamos lo mismo, por seguridad y para hacerlo muchas veces con mi compañero pues le tiro a una zona segura, hasta cierto punto y bajo el control de su patada, de su golpe, uno, dos, ya lo hemos visto también, como me quito una patada, como me quito un golpe, uno, dos, ok, con la parte externa de mi mano hacia afuera, su misma fuerza, la desvío y la quito y viene el golpe, atrás de la patada y hago lo mismo, doy un golpe, golpe de revés, al riñón, lo marco a la espalda, lo carro, lo abarro y patada de vuelta a la cara, de este lado, para que me vean los golpes, a la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como arte marcial, como les mencionaba, pues sí hacemos todos sus golpes, la barrida tampoco está permitida en el reglamento de competencia, pero como arte marcial, ¿sí? Hay que saber hacerlas y también los compañeros tienen que saber caer. Vamos, cállalo a ustedes. Se repite, ¿eh? No. Derecha, izquierda y pie, derecha, atrás. Pie, derecha, atrás. Derecha, izquierda. Vamos. Ahí está. Vale, tiras tú, Michelle. Ok, básica, dos. Tiras tú. Otra vez, güey. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Me llancha? Uno, dos, tres, cuatro. Igual, todas esas técnicas nos dan coordinación, nos dan distancia, nos dan la confianza también para descubrir cuál es mi seguridad, hasta dónde llega mi mano, hasta dónde llega mi pierna y también coordinar lo que vimos de ejercicios aislados, pasar de un movimiento en coordinación con un compañero, ¿ok? Que ya es bien distinto el trabajo. ¿Ok? ¿Entra ustedes? Ahora, caminando. Otra vez. Izquierda, otra vez. Tres. Uno, dos. Siempre una mano, una pierna es más pesada, obviamente, que una mano. Entonces, sí, hay que saber quitar, ¿no? Tener bien esa distancia, velocidad de reacción y saber la dirección que lleva esa patada porque muchas veces te puedes encontrar a la altura de tus dedos, a la altura de tus, de tus, de tatarsos, de tu mano. Entonces, te los puedes lesionar con una patada. Entonces, es bien importante saber cómo hacerlo. ¿Ok? Vamos. Si es que es detrás, ¿quién se defiende? Ok. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ok? Patita cuatro. Patita cuatro. ¿Sí? Patotas. ¿Quieres la otra vez, Jose? ¿Sí? Básica 5 Y hasta ahí nos quedamos Triste Ok, gracias Bien Estas 5 técnicas básicas Es la introducción Para los principiantes Para la pelea Es la coordinación, es la distancia Lo que habla mucho del timing Pues es la distancia, el tiempo que entre Justo en el tiempo y la distancia Para que sea efectivo ese movimiento Entonces Estas básicas son 20 Pero las primeritas Empiezas a coordinar, empiezas a usar Tus dos hemisferios cerebrales En coordinación con tu lado derecho Tu lado izquierdo, tu pierna, cuando entra tu pie Tu mano, etc Y pues la regla de oro Es que casi siempre después de una patada Que alguien te tire, pues viene un golpe Entonces es saber reaccionar Ante ese Movimiento Que te están atacando Y sabertelo quitar Y esto es totalmente pedagógico Para la enseñanza Para la pelea Y ya el poder controlar A una persona Pues En nosotros Es pegar Que no te pegue Y quitarte del momento O de la circunstancia En la que está sucediendo Entonces defender tu vida Y lo que sea lo menos posible Que te toque O que te roce O que tengas a esa persona Encima de ti Y poderte como liberar De ese momento Eso es lo que hace Poderte de lima nada mal Poderte quitar Desviar Neutralizar ese movimiento Y poder pedir ayuda Poder quitarte Poder echarte a correr Poder O sea Es el tiempo justo Que te da Pues para reaccionar Para cuidar tu vida Entonces En algunas técnicas El compañero queda En el piso En otras no queda Y en otras Pues ya hacemos Totalmente una presentación Con una técnica De sometimiento Pero la mayoría Son así De que ya te liberaste De ese ataque Y ya No pasa más O sea No hay una Palanqueo No hay una O sea No pasa A otro tipo De desarrollo De la técnica Porque el sujetar A alguien Es bien difícil Y si está En sus cinco sentidos Cabalmente Y no Y no tiene Un instinto De conservación Muy aferrado Pues podrías hacerlo Es muy difícil En las noticias Y así En los periódicos ¿Cuántas veces No hemos escuchado De que Un asaltante O una persona Que lo agarraron Entre diez policías Y no pueden someterlo Ni meterlo A una patrulla Porque la sobrevivencia Y las personas Pues reaccionan ¿No? Y tú no sabes Cómo va a reaccionar Entonces ese Es el problema ¿No? Y no sabes Qué trae en la cabeza Esa persona Por qué está asaltando Por qué robó Por qué Y entonces Pues se va a tener Que defender Y esa persona Que se dedica a eso Pues sabe cómo hacerlo Porque seguramente Este Pues no No es la primera vez Que lo hacen ¿No? Entonces tiene un plan B Un plan C Un plan D Pues para atacarte Entonces Uno que Es estudiante Va a trabajar O sea No planeas ¿No? El estarte cuidando Este En el trayecto En el metro En el micro No planeas Que alguien te va a atacar Y que va a hacerte algo ¿No? Y la otra persona Pues sí Ya lo planeo Algunos hasta Pues Entran Con una ropa Y pues ya Tran preparado Otra playera abajo ¿No? Para aventarla por ahí Pues que no lo identifiquen Entonces Pues Ahora sí Como dice la psicología ¿No? Tienes que conocer A tu adversario Tienes que conocer Contra quién vas ¿No? Pero pues Esas son las circunstancias Por las cuales Llega a suceder Pues un robo Un atraco Un Secuestro ¿No? Entonces tenemos que conocer Al enemigo ¿No? Entonces aquí El Nimalama Pues tenemos ese tipo De pláticas ¿No? En las que Tenemos que conservar Pues nuestra integridad física Y eso nos lleva A estar preparados Todo el tiempo ¿No? No solamente Para una competencia Sino para estar Siempre en alerta Teniendo Pues La capacidad suficiente Para que puedas Poder Para que puedas Enutralizar Un ataque ¿No? Y bueno Dicen Que es mejor No estar En el momento Del Del No sé De De choque En el momento De un siniestro Pues es mejor No estar ¿No? Porque evitas Todos los factores De riesgo Y no como otras personas Que hasta van Y buscan Pasó algo Y van Y ven Lo que pasó ¿No? Entonces te estás Poniendo en riesgo ¿No? Entonces Pues es eso Que estás consciente De ti ¿No? Y de los riesgos Que puedan suceder Y pues lo mejor Es siempre alejarse Inclusive ¿No? Dicen por ahí Las personas tóxicas Y todo eso ¿No? Es mejor mantener Tener su sana distancia Pues con todo lo que Te puede causar Un conflicto ¿No? Personal O familiar ¿No? Entonces Pues eso es siempre mejor ¿No? Evitar el conflicto Y ya hasta que cuando No se puede evitar El conflicto Pues tienes que defender Tu vida Ahí es donde entra Lima Lama ¿No? Este Lo físico ¿No? Porque lo intelectual Lo psicológico De Lima Lama Pues fue antes ¿No? Todo lo preventivo Entonces todo lo que Hacemos nosotros Es para Que no Pasen a mayores ¿No? Porque en la calle A un hombre A una mujer Le pueden decir Una palabra Después Lo pueden tocar ¿No? Y hasta al final Pues le puede pasar Algo más Y es precisamente eso ¿No? Que no llegue A esos momentos De violencia ¿No? Sino apartarte De eso Y esa es la idea Que nosotros Pues tenemos Dentro de nuestra Filosofía ¿No? Y de nuestra Defensa personal Bueno Pues esperemos Que haya sido Unos minutos De su agrado Y pues Próximamente Nos vemos A fines de mes Tenemos nuestra Última sesión Del año ¿Ok? ¿Algo más Que quieran decir Ustedes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Normal? Salude ¡GEM! ¡Gracias! ¡Gracias!